Mano, me encontré a Cintia menor, épico crack, yo me acuerdo cuando me enfrenté a Cintia, dale P, vamos que no creo que vaya a pasar nada malo mano, yo sé que ella es fuerte pero tampoco, me cago en pano no, mano como te digo mano, como te digo que me van a violar feo Mano, mire esa monda Bueno, aún hay posibilidad mano, simplemente hay que matarlo Bueno y si, si intento, mira agarro, ya va, uso danza espada cada rato Con que te vas a poner con esa Cintia, bueno yo soy más de eso, yo tengo más, tengo más revivir que tú, tengo más, más cosas mano, simplemente voy a hacer danza espada hasta que no pueda más, no vas a poder ganarme Mira cuando me saqué a tu Garchomp, ya va libero, más claro Me bajó de feo con eso, seguramente me bajó de feo con eso Dale P poco a poco Bien, eh, calabradora mano Ok No madre, cuánto le hace Lo mata a una Bien Ah, un golpe crítico mano Bien mano Bien, perfecto Sublime Escadrilo, es el mejor Nido kick mano Concha vez No creo que sea más rápido conmigo que el 70 y algo No, que se puede matar Ay no, escadrilo, tu eres el mejor Bueno Bueno, si lo mato con un golpe, escadrilo Es que escadrilo Es que escadrilo, mano, escadrilo, 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 escadrilo Ahora viene un Ducario y me va a echar la mayor papia de mí Si me Bueno, me jodió feo Me jodió feo Ah, mano Ahí si me pudo joder Bueno, no Este Ducario me ha, me ha matado medio equipo, mano Ticlave, ticlave, ticlave todo Dios que loca, yo tengo cinco Cora, cora ¿Por qué? Ja, 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 ja Ah, pulgosa no No quiero que se me mola mi pulgosa Ves, Electro, que tú no eres el más rápido En realidad eres el más lento Pero Intenta, mano, intenta Al menos algo Ay, pero es que Como, como, como resistió, mano Nada más por poder hacer onda, trueno, mano De verdad, épico De modo, mano De ahí se llama De ahí se llama Tienes arrecho, ¿verdad? Oye, yo soy más arrecho, mano Te voy diciendo Yo soy más arrecho que tú Bueno, a Bocajaro, ¿eh? Ve mal Mátate por Por el crustáceo cascarudo menor Exactamente, mano Buenísimo Cintia Sobrevalorame No, mano Como te digo Yo impacto, mano De todas formas Te llama Te es ogul Bueno, uno Si es buldarricho Viste, mano Te llama Simplemente Deja que Su madre Y lleva a llamar Para como Como para Para poner las cosas peores, mano Y no lo puedo Paralizar Porque es tipo Tipo Tierra, mano O sea, mano Me jodió O sea Bueno, como que te digo Que eso no Eso no va Simplemente no Ese gancho fue el único Que me pude Echar la cogida En mi vida, mano Ese gancho Es un dragón, mano No, tiene terremoto Obviamente Se murió Mi Mike No 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 Y son las Once Mano Mano Y me cogieron No 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 No